Bienvenidos amigos de Hábitat Soluciones al Rancho Las Palmas, a mi pequeña fortaleza de la soledad. Espero que disfruten mucho este recorrido. Bienvenidos antes que nada al Rancho Las Palmas, un rancho que mi papá trabajó muy duro para poder dármelo a mí. Lo pensó desde el principio de que lo estaba construyendo, lo pensó para que fuera mi hogar y pues en eso se ha convertido. Esta zona muy bonita de aquí es como una especie de santuario que tengo dedicado a mi papá, a mis abuelos, a toda mi ascendencia del lado Figueroa, gente de campo, gente muy trabajadora. Pues aquí tengo mi pequeño espacio para recordarlos, para honrarlos. También hay una frase muy bonita que se llama Carpe Diem, una frase del romano Horacio que significa aprovecha el momento. Significa que necesitamos aprovechar nuestros días, nuestros momentos para amar, para hacer todas las cosas que tenemos, no dejar las cosas para luego y creo que es una filosofía muy bonita. Bueno amigos, ahora llegamos a la parte de mi casa, mi alberca donde me gusta relajarme, de repente armar la bohemia con mis amigos y pues reflexionar. Creo que algo muy bonito de esta casa es que está muy llena de paz, de mucha tranquilidad. Este lugar por ejemplo lo utilizo mucho para componer con mis canciones, para agarrar mi guitarrita de repente de noche y venirme aquí a reflexionar sobre la vida y pues de quitarle el tapón al alma y ver qué sale. Aquí también grabé el video de mi primer sencillo, se supone, un video muy padre al lado de Cintia Rodríguez y mis amigos de Mona Films y ahí se los encargo, véanlo, les va a gustar mucho. Mi papá siempre amó Cuernavaca, por eso se asentó aquí, lo tomó como su base y él siempre dijo, Guerrero me dio la cuna y Cuernavaca me dio la crianza, por eso escogió este lugar tan hermoso. Aquí atrás podemos ver estas cúpulas, originalmente iban a ser una capilla para mi primera comunión pero después con el tiempo se convirtieron en unas caballerizas para los caballos VIP de mi papá y aquí abajo podemos ver los búngalos para los huéspedes y aquí abajo unas carretas muy bonitas, véanlas, unas carretas españolas que a mi papá le fascinaban. Pues justamente en esta área de la casa, en esta zona, era una capilla donde fueron celebrados mi primera comunión con mi padrino el señor Marco Antonio Solís y mi papá después con el tiempo, como ya les había platicado, la transformó en unas caballerizas VIP y ahora pues son mis caballerizas. Pues como ustedes sabrán, para nosotros, para mi familia, para los Figueroa siempre los caballos han formado una parte pues muy esencial de nuestras vidas yo aprendí a montar de hecho en esta casa tuve un excelente maestro para mí, el mejor jinete que ha tenido México, el señor Joan Sebastián y creo que la vida es muy parecida a montar un caballo tienes que mantener la calma, tienes que aceptar las cosas como te vienen pero también saber resolver las situaciones difíciles y cuando te caes, tienes dos opciones quedarte abajo, espantarte de por vida o subirte nuevamente al caballo y dominarlo entonces yo creo que montar es una experiencia casi religiosa para nosotros aquí les presumo a mis caballos de raza española, Cronos y Lancelot ya más adelante les mostraré al general que es el verdadero dueño del rancho en acción ahorita se lo enseño en el picadero como se imaginarán, esta casa está llena de muchos recuerdos llena de la esencia todavía de mi padre, de su magia mi papá era como un niño, un niño que le gustaba mucho disfrutar de sus juguetes veía de repente, estábamos en España, esta vez yo no estaba, estaba mi hermana Marcelia y vio estas carrozas y se le iluminaron los ojitos y dijo las quiero ¿para qué? no sabía, pero las quería y esa era parte de su magia, esta inocencia que él tenía, que lo hacía una persona tan buena y tan especial este caballito se llama el gitano es un gypsy banner, una raza holandesa, es un animal muy noble la conexión que hay con los caballos es muy especial creo que no es una máquina, no es algo que tienes que dominar es alguien que tienes que comprender, es un ser vivo con el que tiene que haber, como decirlo, una especie de comunión entre los dos para que se pueda dar esa confianza de que te permita montarlo y de forma efectiva ¿cómo estás hermoso? ¿bien? y es como un perrito pues aquí, justamente en este picadero fue donde yo recibí las clases para montar de mi padre que era un gran jinete, pero era un maestro bastante desesperado pero recuerdo la primera vez ahí, justamente ahí, me caí de un caballo y yo creo que mi papá pensó que yo me iba a asustar pero al contrario, como por orgullo, dije, me enojé y dije, me subo en ese momento al caballo y creo que eso habla un poco de mi carácter y de la actitud que tengo hacia la vida como siempre lo he dicho, veo la forma de montar de cada persona como una metáfora bienvenidos amigos a mi parte favorita de la casa, mi santuario el que era el cuarto de mi padre y ahora es mi cuarto aquí están los famosos trajes de la discordia los trajes de show de mi papá, que para mí son también sagrados son como, como decirlo, como la armadura de un guerrero legendario y al ponérmelas yo siento que me impregno de esa fuerza que tenía mi padre y los utilizo como un amuleto a la hora de salir al show, por supuesto aquí pueden observarlos pues este cuarto, en este cuarto se podrán imaginar cuantos, cuantos, cuantos recuerdos tengo aquí es un sitio que guarda un espacio muy especial en mi corazón aquí he derramado lágrimas he pasado noches en vela preocupado por mi padre pero también he pasado noches de alegría al lado de él, platicando, conociéndonos un poco más y pues impregnándome un poco de esa magia que él tenía como podrán imaginarse todavía se siente su energía aquí se le extraña pero cuando estoy aquí me acuesto en las noches tal vez con mi guitarra en torno a unas melodías me doy cada día un poco más de cuenta que él sigue aquí que él sigue aquí en mi corazón pues amigos qué gusto haberlos tenido aquí a mis amigos de Hábitat Soluciones espero que hayan disfrutado mucho este recorrido por mi casa y que se lo hayan pasado tan bien como yo fue con mucho cariño para ti, mi tío les mando un beso a toda mi gente de Latinoamérica los quiero mucho su amigo Julián Figueroa México lindo y querido ah no, atrás ya era atrás no, atrás